Bueno, Gabriel del Pescador, acá estamos, ahora vamos por ruta 11, ya pasamos la Nestlé, ahora vamos a doblar a la izquierda que está Atalaya, y a la derecha está Magdalena. Bueno, no sé si después vas a alcanzar a ver, ahí tenemos el cartel. Bueno, este camino te lleva a la derecha a Magdalena, y acá a la izquierda vamos a ir a Atalaya a embarcarnos, a la Corviga y al Peje. Bueno, nos vemos allá en el embarcadero, bueno, llegamos al embarcadero de Atalaya. Bueno, acá está la barra de Jove, ahí está Huguito, ahí está el amigo Esteban. Bueno, Gabriel, ahí estamos a punto de salir, para el río, este es el embarcadero de Atalaya, Magdalena. Bueno, hoy ya nos vamos, después te contamos. Bueno, saliendo, saliendo del canal. Acá está el capitán, y allá están otros muchachos. ¿Quién era el que contaba que apretaba? Saliendo de Atalaya. Saliendo de Atalaya. Bueno, la banda dejó de seguir acá, vamos Esteban, sacó una muy linda corvinita. Ya vamos, la banda, acá está Huguito también, vamos Huguito. Movidito, movidito, acá están los otros muchachos, vamos. Y acá está nuestro capitán, vamos Nacho querido. Vamos, la barra de Jove, vamos. Mira, vamos, la banda de Jove. Vamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.